La sede de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha acogido la firma de un convenio de dicha consejería con la Asociación Entre Todos y la Obra Social Acaixa, a través del que se procede a la cesión del vivero de las rejas, ubicado en la pedanía de la Fuente de la Sabina, en Letur, cuyo coste de reapertura requerirá una inversión de 40.000 euros que se irán reuniendo desde Entre Todos a través de diferentes guías. El Director Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, Manol Miranda, ha resaltado que con este acuerdo se reabren unas instalaciones referentes que habían quedado en desuso con la gestión del anterior Gobierno regional. Poco a poco vamos recuperando estas infraestructuras. Esta nos hace especial ilusión por lo que significa por dónde está, por su ubicación en un medio rural, por su ubicación en una comarca deprimida y porque puede suponer en muchos casos y para mucha gente posiblemente una alternativa, un trabajo, un empleo, una formación, una posibilidad de futuro. El vivero está dotado de instalaciones y condiciones que permiten que se pueda seguir realizando la actividad para la que se creó la generación de plantas, para lo que continúa perfectamente equipado y que reportará grandes perspectivas a la zona y a sus gentes gracias al impulso de Entre Todos. Nos gustó mucho lo que estaban haciendo, el compromiso y sobre todo la ilusión y las ganas que tenían de hacer cosas y que ahora lo comprobaréis por vosotros mismos en cuanto le demos la palabra a Mar. Es importante desde luego creer en lo que hacemos. Cuando se creen las cosas salen y ellos desde luego creen. Aparte de la cesión de estas instalaciones para ayudar a la viabilidad del proyecto, se ceden seis hectáreas de una plantación de nogales que se ponen a disposición de la asociación. El día 27 comienza allí una actividad formativa para un primer grupo de personas. Dentro de esta colaboración a tres, que resulta todo un ejemplo de entendimiento para el director de AgroBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Joaquín Chaparro, que ha lavado el fondo del proyecto que no ha dudado en apoyar. Nos encantó porque coincide prácticamente con todas las líneas prioritarias de actuación que tenemos desde la obra social de la CAISA. Coincide con todo lo que tiene que ver con lo que es la inserción laboral de personas que tienen más dificultades con riesgo de exclusión y es una de las líneas fundamentales que tenemos en nuestra obra social. Junto con otras también, la protección a la infancia, personas mayores, investigación biomédica, etc. Los últimos años realmente la obra social de la CAISA, dentro de lo que son esos 510 millones de obra social que dedicamos todos los años, dedica más del 80% ya de su presupuesto y sobre todo en estos últimos, desde el año 2008, a temas ya muy sociales, muy asistenciales por las propias necesidades que ha tenido la sociedad. Recientemente la obra social de la CAISA ha renovado por 10 millones de euros para este ejercicio su convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convencidos de que el medio rural tiene mucho que decir y que aportar desde el punto de vista social y económico a la región. En nombre de la Asociación Entre Todos, Mar González ha explicado que nacieron en 2013 al ser conscientes de que podían hacer algo más por trabajar en la integración sociolaboral de quienes viven en la Sierra del Segura. Ya pusieron en marcha el proyecto Costurízate, un taller textil en Elche de la Sierra en el que trabajan seis personas y que el año pasado les mereció un reconocimiento al emprendimiento, precisamente por parte de la CAISA. Ahora llega esta otra iniciativa, Cultívate, también enfocada a la formación y generación de oportunidades laborales. Pretende hacer aprovechamiento agrícola y forestal, el centro neurálgico va a ser el vivero de las rejas y pretende generar la generación de empleo. En el vivero principalmente hemos hecho un estudio de viabilidad y trabajaremos sobre tres líneas. Una es la producción de planta forestal y flora protegida en el propio vivero, también de flor, el aprovechamiento de los nogales, al que hacía referencia Manuel. Y luego una tercera línea que es el aprovechamiento agrícola, porque hay una cesión de particulares en el municipio de Letur, de Elche y de huertos, de huertos certificados en ecológico para impulsar un centro de distribución hortícola en la comarca. Hasta ahora esto no había sido nunca así. Todo lo que producimos se termina yendo fuera y nuestros restaurantes no estamos haciendo economía circular en nuestro municipio y eso es lo que pretendemos. Y a través de eso la generación de empleo. ¿Para quién? Para personas en riesgo o situación de exclusión social. Que aunque parezca que no y a veces la administración de datos erróneos, hay, y hay muchos. Entre todos no es nada más que un instrumento fundamental, eso sí, pero que necesita de alianzas como esta, rubricada esta mañana, con el fin de trabajar por buscar y encontrar posibilidades de futuro para la población del medio rural. Nacida en su día con 15 socios fundadores, actualmente ascienden a entre 35 y 40, junto a otros muchos colaboradores. Ya han pasado 300 personas por la asociación desde 2013 que se han formado a través de diferentes talleres teórico-prácticos, muchas de ellas habiendo encontrado ya tras ello una oportunidad laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!